Escuchamos que hay novedades en el Centro Médico, se vienen lindas noticias y queremos preguntarle los detalles a Pablo Reguera. Bueno, mirá, ya tenemos el equipo de ecógrafo 5D, como se dicen, donde todo, digamos que en San Lorenzo no está todavía, donde todo el mundo quiere ver el bebé en la panza de la mamá, o la mamá quiere ver su bebé, cómo está, de color. Bueno, se ha conseguido el de última tecnología. Van a poder observar también el grupo familiar en una salita al lado, en una pantalla de 50 pulgadas, mientras que a la mamá le están revisando cómo está su bebé gestionando dentro o creciendo dentro de su pancita. Yo me parece que es un equipo muy bueno, más allá que también está equipado para prevenir todo tipo de enfermedad, porque es uno de los equipos más completos que hay en este momento en el mercado. También se trajeron el equipo de rayo en el día de ayer, donde ya se está esperando terminar todo con la sala y, digamos, el tema más que todo, generar la electricidad suficiente como para que ese equipo funcione, porque eso se necesita muchísima energía. Por lo tanto, yo creo que la promesa que tenemos es que en 60 días eso va a estar funcionando completamente, así que tendríamos los dos aparatos de altísima tecnología ya funcionando en nuestro centro médico, tanto el equipo de rayo como el ecógrafo, y ya estaríamos más allá, que ya tenemos todo lo que es el equipo de análisis también, que está totalmente nuevo, totalmente a estrenar, que ya está totalmente equipado, que junto con los otros se va a empezar a funcionar todo junto. Va a quedar justamente en este lugar, en este centro médico, va a quedar todo lo que es prevención y con diagnóstico por imagen, más agregando el tema de todo lo que tiene que ver con los análisis que se pueden hacer. Y también todo lo que es para rehabilitar, que lo tenemos en la torre al lado, que sabemos perfectamente que ahí está todo el equipo de quinesiología, y juntamente con la pileta para rehabilitar a los enfermos. Así que por lo tanto, creo que vamos a tener un equipamiento espectacular para que la persona entre, ingrese allí, lo revise el médico, si hay que hacer algún estudio se va a hacer, tanto por imagen como también a través de lo análisis, y si hay que rehabilitar se va a hacer, y tienen la farmacia donde seguramente van a adquirir los medicamentos en ese momento de que el médico, digamos, decida qué medicamento comprarlo. Muy buenas noticias, se va cumpliendo entonces paso a paso lo anunciado el año pasado cuando se hablaba de un centro médico con la última tecnología en diagnóstico por imágenes, y además el laboratorio, y además todo lo que es quinesiología también a full. Sí señor, estamos muy completos, tengo que decir que tenemos oftalmología, también todos los equipos, audiometría también, así que vamos a estar más que equipados allí para trabajar dentro de 60 días, seguramente eso va a estar todo en marcha. Y también uno dice de todo esto, ¿no?, que no se va a quedar allí, el centro médico va a seguir avanzando porque tenemos el compromiso de un mamógrafo, de un tomógrafo, y bueno, y en su momento también el resonador, ¿por qué no? Pero hoy el compromiso es justamente de trabajar con toda esta tecnología que es la tecnología base que se necesita prácticamente todos los días. ¿Será por eso que hay más obras sociales que están empezando a mirar cómo adherir con el centro médico de los aceiteros? Mirá, yo creo que ya van a salir con las carpetas, justamente las personas que están en el centro médico, a ofrecer a todas las obras sociales, a las mutuales, y también, como nosotros decimos, a las prepagas. Creo que van a tener un centro médico donde vamos con precios justos, porque más allá de que va a ser totalmente nuevo, un lugar que está totalmente de ilicia también, equipado, bien, digamos, nuevo a estrenar, yo creo que va a ser un lugar donde la gente lo van a atender, como en muchos lugares que hay, con toda la dignidad y la mejor atención, más allá del equipamiento que ya se está ofreciendo, que es de lo mejor que hay en la región. Muchas gracias. Conversábamos con Pablo Reguera, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo. Secretario General del Sindicato de Obreros Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros